No, simplemente estaba un poco pensado para que me pregunten si tienen cualquier cosa, alguna duda, alguna pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor partido para ti en tu vida? Depende de lo que uno quiera como importante. Ambiente, por ejemplo, he tenido la suerte de jugar muchos superclásicos argentinos, que son Boca-River, River-Boca. Y es un partido muy emocionante por todo lo que sucede en la cancha mientras uno juega, estar continuamente saltando, alentando, a favor o en contra. O sea, jugar en la cancha de Boca para nosotros que éramos de River, jugar con todo el estadio en contra, salvo una parte en la tribuna alta muy pequeña de 4 o 5 mil personas, en un estadio de 50. Ya previo al partido, una hora previa, ya no se escucha, es muy difícil hablar hasta en el vestuario, hay que hablar fuerte, vibran los vidrios, las puertas, porque está la gente en Argentina, es muy efusiva y está continuamente saltando y cantando. Entonces, tiene un aspecto, digamos, en ese sentido de la pasión de este deporte en su máxima expresión, ¿no? Entonces, lo que un jugador siente ahí para bien o para mal es muy importante. Entonces, cuando uno hace un gran gol o cuando le pasa por abajo del pie, le da cuenta no solo uno, sino todo el mundo. Y por la parte, digamos, de la pasión del fútbol me quedo con Argentina y por el nivel, la presión y la calidad, la importancia de la selección de Uruguay.